Gabriela, desde el 15 de marzo del 2014 hasta el día de hoy, ¿cuáles son los cambios que notás aquí en el Club Camioneros? En principio la cancha la tenemos desde el 15 de marzo y la iluminación la fuimos mejorando, en vez de un foco pusimos dos, los bajamos, los calibramos de tal manera que en ningún lugar de la cancha la sombra moleste a las chicas. A continuación de la cancha, atrás del banco de suplentes, está lo que serán los vestuarios, vestuario visitante y vestuario local. Debajo del tercer tiempo está la sala de audio y de proyección de videos cuando se firmen los partidos y se analicen y hay un lugar en donde va a estar el médico y el kinesiólogo por si alguna de las jugadoras los necesita. Arriba, en los techos, sobre un ala está la tribuna visitante, sobre la otra ala está la tribuna local. En la espalda de la tribuna local va a estar, si Dios quiere, un gimnasio apropiada para las jugadoras, un gimnasio para damas, con poco peso, mucha variedad y con elementos ágiles para poder sacarlo a los jardines si fuese necesario. Atrás del tercer tiempo y a continuación de la cancha de fútbol, iluminamos correderas para que el PF pueda trabajar su preparación física fuera de la cancha. Gabriela, ¿pensás que con esta infraestructura pronto se puede soñar con participar de la Liga Argentina de Hockey? Nosotros ya nos presentamos, ahora 15 días atrás, con un protocolo institucional ante la Asociación de Hockey, tuvimos una entrevista verbal con el señor Galeano, que es el presidente de la misma, y ahora el 6 de noviembre en el Club Ciudad de Buenos Aires aprueban al Club Camioneros en la Asociación Argentina de Hockey, que está ligada con la Confederación. Así que, si Dios quiere, somos club a partir del 6 de noviembre de este año. Así que eso es una alegría para nosotras. Nosotros tenemos años en hockey, pero más que nada para las nenas, que era una ilusión formar parte de un club a través de la asociación, con un fixture establecido, con árbitros oficiales, con ascensos, descensos y todo lo que implica. Cuando Camioneros empiece a participar de la Liga Oficial de Hockey, ¿dónde entraría a jugar? Cuando un club se inicia en la Asociación de Hockey, reglamentariamente arranca en la última categoría. En este caso, hoy es la letra F. Y de ahí en más, según cómo es el torneo, quizás ascienden dos, quizás ascienden cuatro, quizás ascienden los primeros de cada zona. Eso lo arma la Asociación para el 2015. Si tenés buen puntaje y ganás muchos partidos, ascendés. Y si no, seguís participando en esa categoría. Es decir, el club que se inicia arranca en la última categoría. Para familiarizarnos un poco más con el hockey, el tercer tiempo, ¿qué es? El primero y el segundo tiempo se juegan dentro de la cancha. El tercer tiempo es el momento en que después de ir a las duchas y volver a la calma y estar todas en condiciones, el visitante es recibido por el local, ¿sí? En un espacio, como si fuese el living de tu casa, en donde lo agasajás con alguna bebida, con comida, con buena música, con charla. Y bueno, y los árbitros y dirigentes y entrenadores tienen una mesa especial en donde se reúnen y charlan. Y los árbitros especialmente, ¿no? Se reúnen y charlan de lo que pasó en el partido y de lo que podría haber pasado. Bueno, estás recibiendo, digamos, a tu visita cordialmente después de haber jugado dos tiempos dentro de una cancha. El tercer tiempo es afuera y es muy importante. Es en donde los equipos se conocen porque, por lo general, y de vuelta, después nosotros vamos a tener que ir al club de ellos y nos van a recibir de la misma manera. Un hecho cultural muy importante para que los rencores, las cosas que, digamos, que se disputa dentro de una cancha, en un juego, queden de lado y la camaradería se adueña de la llena, ¿no? Bueno, esa es la idea del deporte en conjunto, ¿sí? La camaradería entre nuestras jugadoras del mismo equipo y con el contrario. Es decir, adentro de las líneas blancas queremos ganar mostrando un buen juego. Pero afuera de las líneas son nuestras visitas, ¿no? Las estamos recibiendo en forma cordial y que esperemos que lo pasen lo mejor posible. Vamos a tratar de ser los mejores anfitriones de la categoría. Gabriela, muchas gracias. Gracias a vos.